Muy bien, Gabriel Fernández, 1 a 1, un partido durísimo. Sí, trabado, trabado en toda la parte, abajo, arriba, en el medio, la cancha también no nos ayudaba. Corrían, se metió, el partido fue un desastre, creo que fue malo. No se vio bien, no jugamos como venimos jugando y no pudimos llevar los dos puntos que nos faltó. Municipal de Luján dio la sensación que, entre el viento y el mal estado de la campo de juego, logró nivelar un poco la diferencia de categoría que hay a favor de ustedes. Sí, la verdad que creo que nos metimos más en su juego, en el de nosotros que veníamos jugando todos los días, disparar a pelotas, jugar, creo que nos metimos más en su juego, después muchas patadas, muchos roces. Se fue el partido y creo que no jugamos como venimos jugando. Muy hablado además el partido, más hablado que jugado. Muy hablado, con el rival, con el árbitro, no fue bueno el partido, no lo supimos. No, creo que lleva como veníamos haciéndolo. Quedan cuatro fechas y de todas maneras la posibilidad del campeonato sigue absolutamente abierto, pero claro, depende de ustedes. Sí, quedan cuatro fechas, las más difíciles, creo que son cuatro partidos muy importantes, ahora con UTA, pero somos los que estamos arriba, dependemos de nosotros, creo que ahora ganando todos los partidos y podemos llegar a lo que estamos buscando hace tiempo. Muy bien, Gaby Fernández, muchísimas gracias. Así que bueno, un abrazo a todos.